ahora voy a usar el mismo este mismo está porque me encantó pero para hacer tipo reversa para que vean que también pueden aplicarlo en la uña porque antes les mostré un diseño súper grande y obviamente van a decir a pero lo pasaste a la cinta entonces les quiero mostrar que obviamente también se puede pasar a la uña limpia la placa por supuesto porque si voy a levantar otra vez necesito limpiarla fíjense que me quedó una raya y pero como voy a usar este otro sello si no no llegó a levantar esa raya porque me levantó una parte más más pequeña digamos pero no me afecta porque la uña es más angosta incluso que la parte esa de el sello de todas maneras si la uña que van a hacer es más ancha o el diseño es más ancho podría haber pasado la scrapper por ahí y limpiar esa parte también en general es lo que conviene hacer ahora agarré el esmalte para estamping en color dorado y puse así como vieron una gota en el estampador en el sello y la estoy agarrando de ahí el producto para rellenar algunos dibujitos de este patrón no sé cómo se llama esta forma realmente no sé si tiene un nombre específico seguramente sí pero bueno eso no nos importa a nosotras la cuestión es que con el dot y yo voy colocando acá el esmalte este para estamping tengo dorado en tradicional tengo varios tonos pero este en particular estoy enamoradísima de este esmalte el dorado del fm para estamping es tremendo fíjense cómo brilla es hermoso y bueno ya de por sí les digo este patrón también me encanta me tengo que hacer todas las unidades con este pero nunca he decidido con qué color hacerlo en fin lo que estoy haciendo es como saltear y donde voy poniendo el relleno dorado porque como tiene un fondo violeta o lila el color que les más le guste llamarlo quiero que se note si el contraste entre el lila y el dorado pero que quede contorneado el negro y para eso sólo es tan pin para que el contorno me quede perfecto una vez que está completamente seco el dorado entonces ahora así lo voy a pasar a la uña haciendo ese movimiento que voy como rodando el sello ven que me quedó todo como para arriba esto es porque el sello este es muy chiquito pero haciendo este movimiento me queda completamente pegado entonces no es grave digamos no es que tenga que hacerlo de nuevo ni nada de eso simplemente es buscar de la vuelta para acomodarlo y como me super encantó el francés que hicimos en la anterior dije bueno vamos a ponerle a ésta también pero en dorado obviamente porque estoy full enamorada de este esmalte así que vamos a elegir este francés obviamente ahí como ven en la placa tenemos un montón de formas para aplicarlo paso la scrapper levantó con el sello y ésta tiene visor pero al ser largo como el que les mostré al principio me cuesta un poco más lo que pasa es que el otro que es el que más cómodo me venía haciendo se me está aflojando está medio ya viejito y está bastante flojo así que me tendré que ir a comprar uno nuevo bien ahí espero que se seque y ahí tenemos los dos diseños en ese otro simplemente aplique unos corazoncitos para mostrarles que pueden combinar también en un set por ejemplo distinto diseño y